Para seguir bailando y gozando, una y otra vez aquí está Coyacollita, Edith Coyahuacho y el extraordinario marco musical Expresión Andina, ahora el ritmo de los carramales Ahora, ahora Es una carrera, nunca he perdido, ven allí Es una carrera, nunca he perdido, ven allí Ahora que ya pierdo, o sería verdad Ahora que ya pierdo, o sería verdad O sería verdad Corre, 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 caballito y say no Corre, 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 caballito y chapi Siempre ganadores, si o no Jamilcar, Nayser, Maseos Coyahuacho ¡Eso, eso, eso! ¡Gonza, baila, qué bonitos son nuestros carramales! Tomando caña azul, no me emborracha, no, mi ñeñe Tomando caña azul, no me emborracha, no, mi ñeñe Ahora cosa pesa, o sería verdad Ahora cosa pesa, o sería verdad O sería verdad Caballito y say no Reis y mamán masadito Caballito y huaichó Reis y mamán masadito Maitate a japalle a huaquil Una paliota chayama Meita a tapuzalle a huaquil Una paliota chayama Una paliota chayama ¡Eso, eso, eso! Yonamapi Yulaychotopi Pampam sapampachopi gira Assam, 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 assao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Familia Núñez, Lianze, Cancho, Yanama, Cofre, Vilca, Calvatoma! ¡Arriba, arriba nuestros carnavales! ¡Gracias! 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 Para el Perú, América y el puto enero Ahora, dale, goza, baila Buyo, 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 risco, niñe, chayay Carnaval escarco, tiene el escarco Buyo, carnaval escarco, tiene el escarco Carnavales jamón, vidale, carnavales jamón, ratos te les jamón ¿Dónde está el malvás chay? Yo estoy en el paimí por este cuchcán ¿Dónde está el malvás chay? Yo estoy en el paimí por este cuchcán Yo estoy en el paimí por este cuchcán ¡Saca trago! ¡Saca trago! ¡Saca trago! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 Si no hay trago en peseo o en caicholo pues Hay que tomar cualquier cosa en carnavales Si uno carrito se hay un punto ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Chay la chata! ¡Chay la chata! ¡Chay la chata! ¡Y para todos los amigos vinchinos! ¡Bairando gozando!